¡Felicidades! 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 itas, entonces, hay muchas más responsabilidades, ¿no? Por ahí cuando era más chico, no, no sabía lo que era bien un mundial. Y no te das cuenta de la, de estas distanciaciones hermosas, qué es lo que es jugar. Entonces, yo creo que hará mas, con más presión todavía, ¿no? y después, ramos muchos goles. Después, después ramos muchos goles. Y bueno, después a lo último, teníamos miedo de, de MESC. de contraataque no podían empartar el partido y perder los puntos yo creo que es importante que el equipo gane y que el equipo sume y más al principio del mundial que es muy difícil por las tensiones por muchas cosas que hay en juego entonces lo importante era ganar ahí estaba Carlitos ¿cuál es la posición del Treves en la cancha? la que a mi no me gusta es tirado sobre la izquierda porque tiene más perfil me parece que tiene más encare por ese lado pero igual creo que también hay una cosa que es importante en Treves, lo decíamos hoy es cuando está cerca de Messi yo creo que es el ideal para jugar cerca de Messi por la pared corta él es muy habilidoso también, cubre muy bien la pelota y además porque le permite a Messi tener un falso apoyo para irse como lo hizo muchas veces hoy Treves hoy arrancó jugando de 8 adelantado ahí tratando de tapar el costado derecho después cuando Verón se va y ya en el arranque del segundo tiempo trata de jugar más sobre el centro para juntarse más con Messi y después yo creo que ninguna de las dos situaciones a él lo favorecen terminó adelantándose un poco más a veces volviendo, pegándose al lado de Mascherano cuando entró Maxi Rodríguez sobre la derecha es decir, fue cambiando la posición el rendimiento, no fue un gran partido de TV pero transmite, contagia complementa a veces y en un momento tiró una diagonal al gol en la primera jugada del partido sí, ahí en una de las imágenes que pasaron recién en la nota él sale también de izquierda a derecha en una jugada y mete una pelota habilita muy bien el final Argentina terminó creo que para controlar un poco el partido porque ya era un riesgo grande tenía solo un gol de diferencia haciendo casi un 4-4-2 cuando entró Burdizo y con un Tevez que se sumaba a esa línea de volante hay otro argentino, Enzo que nos va a estar representando en este Mundial recién lo nombrábamos como árbitro, Héctor Valdasi junto al par de asistentes argentinos mañana Valdasi dirige el partido de Serbia frente a Ghana se viven las últimas horas en lo que va a ser el comienzo del Mundial y también la presentación tuya al próximo 13 cómo estás pasando estas horas con la tranquilidad que tomamos cuando llegamos acá obviamente que hoy ya sabemos la designación que tenemos ayer nos informaron por la noche y felices felices por estar ya en un partido felices por estar presente en el Mundial felices por la convivencia que tenemos felices por todo lo que estamos viviendo realmente para mí es algo realmente un sueño que obviamente un trabajo con mucha antelación que vinimos haciendo para llegar a cumplir este sueño ¿Qué consideración haces del partido que te tocó Serbia-Gana? Es un partido, son las 32 selecciones que llegan al Mundial es un partido importante seguramente un partido de un equipo muy rápido un equipo también duro como Serbia y nada tomar los recados necesarios para llevar el partido con un control del match tratar de hacer las cosas lo mejor posible equivocarme lo menos posible y darle continuidad y agilidad al juego ¿Cómo es la comunicación diaria con tus asistentes? Ricardo, Hernán Diaria diaria y permanente lo tengo en la habitación en permanente al lado así que convivimos todos estamos muy contentos también de parte de ello y la convivencia con todos los asistentes todos los árbitros es muy buena realmente esto no es un proceso que empezó hace muy poco es un proceso que empezó hace 3 años y que se ve culminado con la designación final de hoy acá y bueno felices no tengo otra palabra que decir que felicidad no sé otro sinónimo para poner a felicidades sin duda está feliz ¿no? por todas las cosas está feliz y tiene con qué ¿no? sí, sí sin dudas sin dudas se va a dirigir mañana el partido del Cervey gana Enzo Diego la seguimos mañana mañana estaremos sí señor aquí por supuesto esperándolos a las 7 de la tarde con mucho gusto nos vemos mañana chao gracias a las 7 de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!